Bueno, como se esperaba, o inclusive tal vez un poco más rápido de lo que esperábamos, pero son oficiales las primeras dos bajas para la mayoría, creo que de las que se esperaban, de las que se tendrían que haber dado. En mi muy personal punto de vista, me parece que uno de ellos aún tenía, aún tenía con qué darle fútbol al Club Universidad Nacional, pero bueno, empieza la limpia y ojalá sea para bien y ojalá sea certero y dejemos el equipo que somos ahorita. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Empezamos la semana y a final de cuentas, esta época y mercado de transferencias con, bueno, las primeras dos bajas no oficiales, por lo menos al momento en el que se está grabando este video, pero sabemos que en cualquier momento esto, el club o el jugador lo hará oficial. ¿Por qué ya se va a hablar de esto? Porque, bueno, sabemos que no es la primera vez recientemente que un familiar o particularmente la esposa del jugador es quien adelanta y comunica la noticia a todos y eso pasó el día de ayer. Igor Moritao y Diogo de Oliveira, los dos brasileños que le quedaban a Pumas, son las primeras bajas decisión totalmente del turco Mohamed y de su cuerpo técnico o por lo menos esto es lo que en redes sociales en algún comunicado Pumas sacó que va a ser pensando en el siguiente semestre. Un jugador en el medio campo que creo que en todos los sentidos cumplió con lo que tenía que hacer en Pumas. Hay que hablar particularmente de cómo se dio esta llegada. Jugadores prácticamente sin nombre, sin carrera destacada, sin realmente demasiadas cualidades, sin ser un jugador que varios equipos a diferentes ligas se estuvieran peleando, sino todo lo contrario. Jugadores que venían ni siquiera de la primera liga de su país para venir a hacer competencia y venir a demostrar ciertas cualidades. En la Liga MX, particularmente con nuestro equipo. Así fue como Igor Moritao y Diogo de Oliveira fueron presentados con el equipo y al final, después de un par de años con altas y con bajas, particularmente Igor Moritao siendo en la mayoría de las ocasiones un hombre importante y titular en el esquema, lo de Diogo la realidad es que nunca se pudo ganar un lugar en el once titular y fue de más a menos, sobre todo hablando de los minutos que veía por semestre con este equipo. La noticia, como se comentaba, la adelantó particularmente de Igor Moritao, su esposa, en redes sociales con un mensaje bastante claro y de agradecimiento prácticamente a todos. Muchas gracias a todos por todo su cariño. Atención de todos los aficionados con nuestra familia. Vamos a extrañar mucho a ustedes, pero los ciclos se cierran. Vamos con el corazón en paz y hasta luego. Y me parece que al final de cuentas tiene toda la razón en ese sentido. Creo que más de uno de este lado felicitamos y nos quedamos conformes con lo que Igor Moritao hacía en el terreno de juego. No hay que olvidar que hace no mucho, Igor Moritao era de los importantes en el equipo. Inclusive inicio de ese torneo, ya sin Lilini en la parte técnica, había muchas quejas al inicio del torneo, particularmente con el mediocampo que estaba mostrando Rafa Puente, por el hecho de no tener a Jesús Molina y particularmente a Igor Moritao de inicio. Creo que Igor Moritao cumple con la función con la que se le vino a requerir al equipo de Pumas, un hombre que en todos los sentidos cumple, que en sus momentos importantes se hablaba como uno de los referentes e inclusive como uno de los inamovibles y a mi muy particular punto de vista, creo que independientemente de que para el turco, y esto quedó claro desde la jornada en la que él llegó, no sería contemplado como titular particularmente por la linda sorpresa que se llevó el turco al ver jugar a Caicedo en esa misma posición, creo que aún así Igor Moritao aún tenía futuro. En mi opinión, creo que aún podía ser uno de los recambios importantes y relevantes si es que algo no funcionaba el próximo semestre. Igor Moritao conocía perfecto la situación, conocía muy bien al equipo y su función en el centro del campo. Al final de cuentas es decisión que Igor Moritao ya no siga y particularmente lo de Diogo que creo que está un poco manchado por esta terquedad de más de un director técnico de quererlo ver jugar por las bandas. Un delantero que se sabe que carecería de cualidades importantes al momento de jugar con la pelota controlada, pero con mucha presencia, sobre todo en el juego alto, en el balón parado, con el equipo de Pumas, era increíble que ese jugador que te podía rematar, que te podía convertir, que normalmente lo hacía cuando el fútbol de Pumas daba para que hubiera muchos balones en el área. La mayoría del tiempo aún así preferiste que él sea el que increíblemente te desborde, el que te llegara al final e increíblemente el que te sentara, cosa que Diego de Oliveira nunca aprendió en su paso corto por Pumas. A pesar de eso, el sacrificio y la entrega que hizo que más de una vez la grada le aplaudiera cuando entraba o salía del terreno de juego, hace que Diego también se pude tranquilo y se pude ir conforme. A final de cuentas se sabe que en ningún momento iba a ser un jugador que realmente te marcara la diferencia, particularmente Diogo, de los tres brasileños incluimos Arroyero, fue el único que en ningún momento encontró titularidad en el equipo y bueno, habla un poco de que ya no había este futuro con Pumas. Se decía, inclusive desde las primeras horas del día de ayer, que Diego había sido el primero en ser anunciado de manera personal que ya no se irá con el equipo, horas después la esposa Diego de Maritau nos confirma que a final de cuentas son los dos y en las próximas horas o días el club lo va a hacer oficial en redes sociales. Hablando de qué es lo que nos dejó los números de Igor Maritau y de Diego de Oliveira con el equipo de Pumas, particularmente con el primero, con el pivote, con el centrocampista, en total en apertura 28 partidos, en clausura 26 partidos y 5 juegos más en fase de liguilla. Este es el acumulado, a final de cuentas un total de 59 partidos de Igor Maritau con el equipo de Pumas. Dos goles únicamente en este haber, uno bien recordado en liguilla en el Estadio Azteca y uno más en aquella goleada en CEU en fase regular en contra del equipo del Toluca. Estos son los dos goles que deja Igor Maritau en su paso por Pumas. Diego de Oliveira un total de 32 partidos en clausura, de 23 en apertura, un total de 55 partidos, más un encuentro más en liguilla y recordemos que en su momento Diego jugó un partido también de liguilla con la sub 20. Más cuatro partidos más en fase final, mucho más recorrido particularmente y un total al final de 12 goles de la Pantera Negra con la playera de Pumas. Al final de cuentas bajas que se sabían, bajas que se llevan a dar, las primeras en la era turco Mohamed y quiero que tú me dejes en los comentarios si eran las que esperabas, si se tenían que ir, si el ciclo de este yoga bonito y el revuelo que se hizo con la llegada de brasileños de Pumas prácticamente tenía que terminar ya y particularmente con el hecho de que Diego no esté, da a pensar y ojalá sea así, que si hay un 9 en las búsquedas principales de este cuerpo técnico y de esta directiva, ojalá sea así. Afición, que estén de lo mejor y ya saben que de este lado seguimos compartiendo la pasión. Abrazo amigos. Abrazo amigos.